¡Suscríbete! Pero si el conjunto madridista notaba desde fuera, dentro dominaba el conjunto de Joan Plaza, gracias a un buen control del rebote ofensivo, como demuestra este rebote mate de Nikkei Nermedli. Pero los blancos hicieron un segundo cuarto extraordinario con un Sergio Lula absolutamente desatado. El Balear acabó la primera mitad con 21 puntos y 6 triples sin fallo, que dejaron al conjunto blanco, con una ventaja de 52 a 37 al término de la primera mitad. Tras el descanso, los visitantes mostraron una buena versión, gracias sobre todo a la actuación de Vladimir Stimac, el mejor del conjunto andaluz, con 10 puntos y 11 rebotes. Los blancos cortaron la tímida reacción balagueña a través de su mejor arma. La defensa, como demuestra este extraordinario tapón de Marcus Slotter sobre Zoran Dragic. Y gracias a esa mejoría en defensa y un mejor control del rebote, el Real Madrid pudo utilizar el contraataque, como demuestra esta jugada que termina Marcus Slotter tras la asistencia de espaldas de Sergio Llull. Unicaja trataba de frenar el aluvión blanco con acciones espectaculares, como en este mate de Fran Vázquez. El gallego falla el lanzamiento, pero el mismo captura el rebote. Unicaja llegó a colocarse a 10 puntos al inicio del último periodo, pero entonces volvió a aparecer Sergio Llull con una canasta marca de la casa. El Balear fue el mejor del partido con 28 de valoración. Y a la fiesta de Sergio Llull se sumó el otro Sergio, el Chacho Rodríguez. 12 puntos en el último cuarto del tíner feño, sirvieron para dinamitar el encuentro. El Real Madrid cierra la primera vuelta como invicto. Y unicaja, a pesar de la derrota, será cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey.